Hoy nos encontramos en una cordillera francesa cercana a la frontera española, en un lugar lleno de historias y de emociones. Un antiguo orfanato del que poco hemos podido saber, parece que borraron toda la información que lo rodeaba. Durante los años en los que estuvo dando servicio, miles de niños fueron acogidos entre sus paredes, viviendo entre ellas sus primeros años de vida. Mayormente estos pequeños eran el resultado de relaciones extramatrimoniales, o hijos de una madre soltera que se encontraba en la extrema pobreza. Estos sitios fueron creados para evitar el infanticidio de estas criaturas nacidas de manera ilegítima, ya que anteriormente se optaba por el asesinato o desaparición del pequeño, para asegurar el anonimato de la madre. El mayor enemigo de los huérfanos era el tiempo. De los 10 años en adelante, cada año que cumplían les restaba posibilidades de ser adoptados. ¿Pero qué pasaba con esos niños que no llegaban a ser adoptados? Tras cumplir 18 años, estos jóvenes vuelven a ser vulnerables, ya que tienen que abandonar estos centros, por lo que muchos de ellos quedan en una situación de desamparo, la cual, muy probablemente, les marque de por vida. Vamos a empezar por el patio exterior. Y aquí al fondo ya podemos ver como la naturaleza se ha tragado por completo este orfanato. Y los árboles que le están creciendo en las escaleras. Lo que no sé es si el árbol este central de aquí, ya lo tendrían aquí, cuando cerró. Porque este árbol, no sé, pero es muy grande, puede tener muchos años ya. Y mirad qué vidrieras tenían aquí, o vitrales, como queréis llamarle. Y aquí en la puerta de dentro también. Se ve que tenían un molino fuera montado o algo. O están aquí las piezas. Precioso. Aquí almacenaron algunas camas y mesas. Pero bueno, siguen quedando bastantes montadas en los cuartos que ahora iremos viendo. El estado estructural del orfanato es horrible. O sea, lo iréis viendo. Que está muy chulo, tiene muchos detalles. Pero tanto los suelos como los techos. Y mirad, por aquí entramos a uno de los cuartos. Pero es que, fijaos. Y estamos encima de escombro. Así que vamos a dar la vuelta y entraremos por esa puerta que es más seguro. Mirad la entrada. Las escaleras más chulas que tenían. Y esta es la puerta que os decía que era mejor entrar por aquí. Mirad las camitas. Y los moldes, ¿eh? Está todo lleno de adornos. Súper chulos para ser un orfanato. Qué pasada encontrar esto así. Con tanta decadencia, tantos años de abandono. Que se está cayendo abajo. Pero aún así tiene las camas colocadas. Increíble. Que se siga conservando de esta manera. Las escaleras preciosas. Mirad esta parte de aquí cómo está. Hemos pasado al otro lado para ver qué había. Pero no hay gran cosa. Igualmente vuelvo a pasar para mostraroslo. Tenemos algunos dibujos en las paredes. Y fijaos. ¿Dónde estamos, eh? Estamos a un paso de caernos para abajo. Así que en esta exploración tenemos que tener mucho cuidado con los suelos sobre todo. Me extrañan mucho los moldes en un orfanato. No sé si antes de orfanato sería alguna casa. Que podría ser. Que luego la convirtieran en orfanato. Antes de ir para acá os quiero mostrar la parte de arriba. Y luego ya os muestro toda la parte de abajo porque abajo comunica con otro edificio. Este es el único destrozo así grave que he visto. Que han roto esta vidriera. Una pena. O la han roto o ha sido la humedad. De ahí arriba. No lo sé. Y allí sí que no podemos pasar. Por lo evidente el suelo está hundido. Se ha caído ya aparte de él. Y hacia esa parte no podemos pasar. Podéis fijaos. Cómo se ha desplazado el suelo. Fijándose en las puertas. Y el espacio que hay entre el suelo. Pero aquí tenemos un cuarto. Súper chulo. Y también en un estado lamentable. Que pronto caerá. Por suerte lo hemos cogido a tiempo para poder grabarlo. Y aquí al fondo vemos otro cuarto. Con una chimenea enorme. Aquí está también muy mal el suelo. Y tenían aquí un pequeño cuarto de baño. Que no tenían duchas. Aquí dentro. Los niños. Los ducharían en otro lado. El complejo es bastante grande. Así que. Vamos a ver si los podemos encontrar. Oh, mirad. Dos más uno. Y en la otra puerta pone lo mismo. Si habían dos. Dos camas. Deberían haber tres. Y en este cuarto también pone dos más uno. ¡Guau! Mirad las mesitas de noche. De colores. Que probablemente se las pintaran ellos mismos. Y aquí tenemos otro de los cuartos. Aquí habían cuatro camas. Mirad, hay dibujos. Esto también tenía dibujos. De aquí al suelo. Ya está a punto de caer. Pero bueno, por aquí creo que podemos pasar. Para ver este cuarto de baño. Con un dibujo de bambi aquí. Ah, y aquí tenían otras dos camas. Pues estos dormían súper juntos y con el espacio mínimo. Y encima al lado del baño. Y desde aquí podemos ver mejor las mesitas. Echas a mano, eh. A ver por dónde andamos por aquí. El otro de los cuartos. Qué decadencia extrema. Se está viniendo abajo poco a poco. Mirad ahí. Ya ha terminado por caerse esa planta. Ese cuarto. Mirad esta chulada de estufa. O de chimenea. Supongo que tendrían esta. Para que fuera más segura para los niños. Vamos a pasar por aquí. Que por aquí ya subimos a otro piso de arriba. Pero aquí también hay otro cuarto. Pero esta cama es enorme. Y tienen un mini armario hecho. A mano. Pero la cama es... Es de matrimonio. No sé si... No creo que durmieran dos... Dos niños juntos. Y las mesitas. Tenía dos. Así que... Tendrían... Dormirían aquí dos personas. Seguramente. Al tener dos mesitas. Este de aquí es el otro edificio. Que tenemos que acceder por otro lugar. Vamos a subir a esta parte de aquí. Es como... Como un almacén. Aquí almacenarían cosas seguramente. Aunque hicieron mini cuartos aquí. Este es como un cuarto. A lo mejor en algún momento... Estaban saturados de niños. Y tuvieron que hacer aquí... Aquí arriba más cuartos. Pero ya os digo que aquí arriba... Ha sido un calor increíble. Que está dando el suelo en el techo todo el rato. Que las partes altas son las peores. Es que es súper peligroso este lugar. Y las cunas. Increíble. Estoy viendo gente fuera. Ahora vamos a seguir por la parte de abajo. Fijaos en esto. Cómo se han volcado las camas hacia allí. Y el armario que aguanta por los pelos. Tienen números. ¡Oh! Mirad esto. Qué lástima que no podamos acceder. Porque está también hundido como veis. Pero esto tendría... Ah, tiene números. Pensé que tendría los nombres de... De los niños. Ahí dice que hay algún nombre. ¿Es ropa? ¿Es ropa de cama? Creo que es ropa de cama. Son todos sabanas y demás. Y aquí tenía otra cristalera de estas. Fijaos con un tocadiscos y todo. Aquí tenían pupitres almacenados. Cómo se ha ido pudriendo todo y llenando de musgo. Por aquí saldrían al recreo seguramente. Que se lo ha comido todo la vegetación. Pero han crecido árboles y árboles aquí en medio. Vamos por esta parte de aquí primero. Vale, creo que aquí están las duchas. Sí, esto sería las duchas. Y aquí tenían otras. Y mirad los largos a manos. Qué pequeñitos eran. Están casi a la altura de la rodilla, más o menos. Y aquí tenían un pequeño espejo para verse. Aquí tenemos. Más. Estas parecen un poco más antiguas. Ah, pero aquí tienen retretes. Esperaba encontrarme los más pequeños, pero son de tamaño normal. Murciélago. Estos creo que son más retretes. Sí, pero de los antiguos. Los que tienen el agujero en el suelo. Ah, y más lavamanos. Súper antiguos. Esta sería la parte vieja. Mirad. Qué pedazo de araña. Madre mía. Todavía te los puedes imaginar por aquí corriendo y jugando. De hecho, allí en el suelo hay una pelota. Y allí hay otra. Qué lástima. A ver, esta puerta está completamente sepultada por la naturaleza, pero por aquí podemos entrar. Creo que la enducha es esta parte de aquí. Ah, pues no. ¿Y qué son? ¿O es que las desmantelaron? Probablemente las desmantelarían. Pero eran duchas en su día. Ah, mirad esta estantería. Daniel Feller. Fabienne Fabris. Federic Garbe. No sé si tendrían aquí sus zapatillas o sus juguetes o algo así. Mirad todas las sillas. Habían muchos niños, ¿eh? Supongo que tendrían otro patio de juegos, pero estará sepultado por la naturaleza. Qué chulada de papel. Mirad, esto seguramente lo haría alguno de los niños del centro. Es como una manualidad. Oh, mirad esto. Qué curioso. Taparon las pinturas con el papel de la pared. ¡Guau! Increíble. Y todo en el sitio. Cuánta decadencia. Mirad. Es como un juego de cubos. Y un tablero. Creo que es el juego de la boca. Y está creciendo un árbol. Os lo voy a mostrar desde fuera para que lo veáis. Mirad el árbol que ha crecido en la puerta de esta aula. Es un árbol enorme. Y las raíces van, ahora las veréis, van por todo el aula, por debajo de la moqueta. Lo que sí creo que se han hecho tan altos aquí dentro, porque no les llegaba la luz. Y han ido buscando la luz y han crecido mucho más rápido. Pero las raíces van por toda, por todo el suelo. Mirad, aquí lo vais a ver mejor. Estas son las raíces del árbol. Pero las mesas, impresionantes. Que sigan aquí. Y la mesa del profesor. Guau. Por aquí creo que he visto un comedor. Sí, este de aquí. Ah, tiene pinturas. No había visto las pinturas. Y otra estufa. La verdad que en el lugar donde estamos, en invierno, nieva. Hace muchísimo frío. Así que entiendo que tengan todo el colegio lleno de estufas. Y aquí han ido poniendo platos. Incluso alguna bandeja. Esta es la parte de la cocina. Por aquí sacarían los platos. Pero la parte de la cocina, lamentablemente, no vamos a poder acceder. ¿Por qué era esto? Luego desde allí he visto una puerta. Desde la parte de ahí. Voy a ir a buscarla a ver si os la puedo mostrar mejor desde allí. Mirad qué detalle había pasado por alto. Y es que tenían esta mesa contra la pared. Seguramente. Para el niño que no comiese bien. Tenerlo contra la pared. Porque yo de pequeño me he pasado muchas veces en una mesa aparte. Por no comer. Así que imagino que ahí los pondrían a los niños que tuvieran más problemas para comer. Hasta que acabasen. He encontrado este sótano. Y mirad toda la cantidad de colchones que tenían acumulados. Habrá 50 colchones. Y aquí hay más. Para que no se puede pasar porque están súper podridos. Pero hay un montón de colchones. Y esta es la cocina. Desde la otra puerta. ¡Qué chula! Y era bastante grande. Vamos a la parte de arriba. Que es lo último que nos queda. De este orfanato por ver. Como ha crujido el escalón. Imagino que lo habréis escuchado. He venido hasta un poquito abajo. Es que esta parte yo creo que va a estar muy mal. Sí, cuando ando cruje todo el rato. Esto sería una clase seguramente. Pero esta está desmantelada. Mirad esta. ¡Guau! Increíble. Las manitas de los niños puestas ahí. Han ido pintando con sus propias manos. Aquí tendrían a los más pequeñitos. Mirad las sillas súper pequeñitas. Con las mesas. Increíble. Pero hay que tener mucho cuidado. Ya que el suelo ya se ha despegado de la pared. ¡Uy! Mirad. ¡Uy! Esto lo hacíamos todos yo creo en palvulario. De pegar lana. Con colores y hacer figuras. Y aquí hay más. Madre mía. Increíble. Y más juegos. Estos serían los de palvulario. Estas manos no son tan pequeñitas. Pensaba que eran más pequeñitas. Son de niño pero... No son de los niños de esta clase por lo menos. Mirad aquí hay más. ¡Qué chulada! Y la mesa del profesor. Me encanta encontrar esta clase. Creo que es la más bonita que he visto en el centro. Bueno chicos vamos a ir terminando el vídeo. Y lo vamos a hacer en esta aula. Que yo creo que ha sido la mejor que hemos encontrado en este lugar. Así que si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra. Hasta otra.